Vamos a conocer un reclamo que está realizando y un pedido solidario que está haciendo Jazmín desde Marcos Juárez porque está esperando a su hijito Valentino y ya le han detectado que va a tener una enfermedad pero que se puede tratar previamente durante el embarazo. Para ello vamos a hablar con Jazmín, a quien le damos la bienvenida en Crónica Matial. Buen día, Jazmín. ¿Cómo estás? Hola, Jazmín. Buen día. ¿Cómo están? Jazmín, contanos. Estás embarazada, esperando el nacimiento de Valentino y en ese marco, en uno de los estudios, controles médicos, detectar una enfermedad de Valentino pero que se puede tratar previamente para que tenga un mejor crecimiento tu hijo. Sí, a las 16 semanas, 4 días, le diagnosticaron hidrocefalia y espina bífida. Y los médicos nos comentaron que hay una operación intrauterina, que operan al feto y le cierran en la malformación que tienen al final de la columna. Esto hace que Valentino pueda caminar, correr y tenga menos secuelas cromosómicas, digamos. Jazmín... Tener una vida más normal, digamos. Jazmín, o sea, que esta intervención sería fundamental, porque si lo llegan a operar después de que nazca, ya habría consecuencias. Claro, sí, porque está la opción de operarlo también apenas nace, en las primeras 24 horas, 48 horas. Pero tendrían más secuelas, digamos, porque el bebé ya estaría desarrollado. Lo ideal sería operarlo en el útero y que el bebé se termine de desarrollar en la panza, digamos. Jazmín, el detalle no menor es que esta intervención intrauterina se realiza en el Hospital Autral de Buenos Aires, Bozos Cordobesa, de Marcos Juárez. Por eso implica todo un gasto de traslado, de estadía. Y además la operación tiene, en total, suma un valor de 5 millones de pesos. ¿Lo cierto? Sí, 5 millones de pesos. La operación completa con cesárea, la neonatología por si la necesita. Y, bueno, nosotros tenemos un mes para juntar este dinero y se hace hasta la semana 27 de embarazo. Yo estoy de 22 semanas y 3 días ahora. Después no se puede hacer. Hay 5 semanas, tenemos 5 semanas los cordobeses para colaborar con vos, Jazmín, y por la salud de Valentino. Ahí estamos viendo en pantalla el DNU para colaborar, el CBU, perdón. El CBU para colaborar con Jazmín y con Valentino para que pueda realizarse esta operación. Así es. Y, Jazmín, bueno, me imagino la expectativa es mucha, ¿no? Te dijeron cómo va a ser esa operación, te dijeron también cuánto puede llegar a durar los riesgos que existen. Porque cada vez que hay una intervención dentro de la gestación, conlleva también algún riesgo. Sí, sí, es una operación muy compleja, digamos. Porque en sí se saca parte de la bolsa donde se abre, se opera el bebé, se vuelve a cerrar la bolsa. Y se vuelve a cerrar, digamos, la herida y se sigue con el embarazo. Es muy compleja y riesgosa también. Nos explicaron bien todos los médicos y es riesgosa también la operación. Camila, ¿en qué estado estamos para poder colaborar? ¿En qué estado de cantidad de recaudación que llevas a cabo en estos días? ¿En qué momento estás? ¿Cuánto falta? Y hoy, bueno, hoy nos iban a avisar del banco porque al no tener todavía el phone banking de la tarjeta, porque abrimos enseguida la cuenta del banco, nos tienen que avisar. Hoy seguramente nos van a decir bien del banco cuánto va recaudado. Bueno, esperemos que también con esta difusión que le estamos dando pueda llegar a sumar también, ¿no? Ojalá, ojalá. Para poder hacer esa operación para que Valentina tenga las menores consecuencias posibles. Hay cosas que no se pueden prever, ¿no? Como en este caso. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a vos, Jamin. Invitamos a la audiencia de Crónica Matinal, si tiene alguna duda de cómo poder colaborar, que nos mande un WhatsApp al 351-564-4048 con la palabra Valentino. Y le vamos a compartir el CBU y todos los datos para poder dar una mano. Jamin, te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Abrazo grande.